He tenido la enorme alegría de reencontrarme con mi querido amigo y presidente electo del Brasil, Lula, Ignacio Lula da Silva. Todos conocen mi vínculo con Lula, el aprecio, la más alta consideración que pueda tener por alguien la tengo por él. Y la verdad es que no quería estar ausente hoy, aquí después de, sabiendo los momentos difíciles que le tocaron pasar a Lula, no quería estar ausente hoy, que es un día de reivindicación de Lula, una reivindicación del pueblo de Brasil a un líder maravilloso que tienen, que es Lula. Todo reencuentro con Lula cada vez que nos hemos visto, para mí han sido momentos muy buenos, muy provechosos. Ahora ya pudimos hablar más del futuro que del pasado, de lo que tenemos que encarar para adelante. Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina, sobre la necesidad de que la democracia se consolide en todo el continente, de que los procesos electorales sean debidamente respetados, y de poder crecer como región en conjunto trabajando mancomunadamente. Hablamos de todo eso, me dio la gran alegría de contarme que la primer visita que va a hacer, va a ser a Argentina. Me dijo también que nos iba a visitar antes de asumir, y él sabe que Argentina es su casa. Allí todos lo queremos y respetamos mucho. En lo que a mí respecta, solo me queda felicitar al pueblo de Brasil, porque ha llevado adelante una jornada electoral con total transparencia, en calma, en paz, y eso yo creo que es valioso, y eso lo necesita toda la América Latina.